Hola a todos mis suscriptores y demás amigos del canal, hoy me encuentro aquí no para hacer una review, una crítica, un nuevo análisis de algún estreno cinematográfico hoy me encuentro aquí para hacer un nuevo vídeo en el que comentar, como ya hice meses atrás qué películas, qué grandes superproducciones se nos vienen encima en los meses de junio, julio, agosto, septiembre o en los próximos días que sepáis qué películas voy a ir viendo, qué películas voy a ir criticando y a su vez en la primera parte del vídeo, para toda esa gente que no está suscrita al canal que no conoce el canal, que no haya visto buena parte de las reviews que he hecho en los últimos meses pues hacer un pequeño resumen de películas que he visto recientemente en los últimos meses que sepáis qué opiné sobre las mismas, si tal vez he cambiado mi parecer sobre ellas y bueno, creo que esto es interesante, os puede gustar y nada, ya me diréis qué os parece Una película que me gustó mucho fue La Ligopelícula una película de animación genial, si no la habéis visto la recomiendo, va a salir dentro de poco, creo en Blu-ray tal vez esta película, pues si penséis que es para un público infantil, no la fui al cine a ver y yo desde luego que es una de las películas más sorprendentes dentro del mundo de la animación después también hablé de Robocop 2014 Si te pones a compararla con el original de Polver Joven, desde luego es que no hay color, la antigua es una maravilla y esta pues apostó por darle un toque diferente, cambiar ciertas cosas y bueno, a mí me entretuvo bastante, no la voy a hablar de obra maestra, desde luego que no está al nivel de la primera hay mucha gente que la ha puesto a parir, pero bueno, yo ahora mismo pues recordando la daría un 6,5, una cosa así, o un 7 Bueno, luego hablé de 300, El origen de un imperio Yo la verdad es que la disfruté bastante en cine Me gusta mucho 300, pero he de decir que esta película pues es diferente a nivel de que no tenemos a Leonida, no tenemos ese personaje tan carismático, tenemos a otros Simplemente, como comenté en mi review, sirve de añadido, de complemento a lo que fue aquella película primera de Zack Snyder Tuvimos el Capitán América Winter Soldier, el soldado de invierno que para mí mejoró bastante lo que venía siendo la línea de cintas de la Marvel, o Disney y Marvel Y he de decir que el comienzo de la película, todo el trámite en medio, me fascinó Creo que es tan buena o superior a lo que fue la primera película, el primer Vengador Espero que Marvel y Disney sigan apostando por este tipo de cine algo más serio y no lo que hemos visto en Thor 2 o Neon Man 3 Que son películas, bueno, para pasar el rato, pero ya están Una película, o una de las mejores películas que he visto este año, fue Enemy Dirigida por el director Denis Villeneuve, el que dirigió también Prisioneros Interpretada por Jake Gyllenhaal, fascinante, ¿no? Tanto por las interpretaciones del trío protagonista, como por el acabado visual, como por el guión Es cierto que al final cuando sales de la película te quedas un poco en estado de shock No sabes lo que has visto, pero con el paso de los días y los meses te vas dando cuenta que es fantástica Yo esta, os la recomiendo, una de las mejores películas que he visto este año, Enemy Luego tuvimos Noé, la que contaba el diluvio, dirigida por Darren Aronofsky Con Russell Crowe, con Jennifer Connelly, con Emma Watson Bueno, pues me sigo quedando con lo mismo, ¿no? Con la estética de la película, con Russell Crowe, los efectos especiales Pero, no sé, me dejó con el paso de los meses un poco indiferente, ¿no? Ha habido tanta polémica con la religión y demás Que bueno, tal vez cuando salga en Blu-ray me la compraré, porque me gusta mucho este director El acabado estético y formal de sus películas Y bueno, creo que merece la pena tenerla en la colección Tuvimos Need for Speed Con Aaron Paul, el actor de Breaking Bad, J.C. Pickman Vuelvo a decir lo mismo, las carreras de coches, como se han rodado todas esas persecuciones La secena de acción, y poco más Ni el actor, ni ninguno de sus actores secundarios, valen un cimiento El guión es nulo Y bueno, pues, va a pasar un rato y verla un día si la queréis alquilar Tuvimos Amazing Spider-Man 2 Para mí, tan buena o mejor que la primera Varios villanos Aquí se narra mucho lo que es el amor, el romance Entre Peter Parker y el personaje interpretado por Emma Stone Creo que la película mezcla muy bien lo que es el romance El drama también Y las escenas de acción Muy buenas escenas de acción Creo que no ha afectado a la película que hubiera tantos villanos Es cierto que me hubiera gustado un mejor trato o un mayor trato a lo que era el personaje del Duende Verde Pero en línea general es una película que desde luego me la voy a comprar en Blu-ray Es fantástica, una de las mejores películas que yo he visto en lo que va de meses Junto a Enemy También tenemos Ocho Apellidos Vascos Una película que bueno, todo el mundo ha visto Los tienes a rebosar Telecinco, dándole una promoción impresionante Ha batido todos los récords de recaudación en España Bueno, una película muy divertida Daniel Rovira está muy bien No está mal para pasar un buen rato También tuvimos Pompeya Tampoco es que es una obra maestra Está bien ambientada Los protagonistas no le hacen nada mal Tenemos ahí a Keifer Sazeland Que está un poco sobreactuado No le pegaba demasiado al personaje Una mezcla entre Gladiator Un poco de 2012 Con todo ese volcán Las inundaciones No sé, bueno, para pasar el rato Palomitera Tuvimos El viento se levanta del maestro Ayao Miyazaki Una película espectacular de animación Tal vez no esté al nivel de Castilla Ambulante O El viaje de Chihiro Pero a mí esta película me fascina Me fascina el estudio Ghibli Me gusta como él quiso hacer una película biográfica Sobre este ingeniero aeronáutico Que creó el avión cero Y bueno, si os gustan las películas de animación De tipo tradicional Habéis visto películas del maestro Ayao Miyazaki O Isao Takahata Pues recomendarosla Impresionante Para mí un 8, 8 y medio Esta película Gran película Al nivel de muchas de las películas Grandes películas Que se han estrenado con actores de carne y hueso Y mucho mejor que otras Tantas que han venido con un gran cartel Y no le llegan a la suela del zapato A esta el viento se levanta También hemos tenido Divergente Bueno, una película más Tipo Los Juegos del Hambre Tipo Crepúsculo A mí no me convenció Es posible que lo vea la segunda parte Cuando se estrene No lo sé, ya veré Si no hay otra cosa en el cine Pues a lo mejor acabaré viéndola Aunque no sea para pasar el rato La actriz no estaba mal Pero tampoco me terminó de convencer Bueno, hemos tenido Godzilla Los trailers nos tomaron el pelo Yo esperaba una película En lo que los monstruos lucharan de día Que se los viera bien Viste el teaser trailer Se veía algo así Todo lleno de arena De día Y unos monstruos tirados por el suelo Y al final nos encontramos Una película que era casi un drama familiar Que no terminaba de funcionar Por Alan Taylor-Johnson Ni por Elizabeth Olsen Brian Castro Enseguida nos lo quitan de en medio El Godzilla no se la está bien Entrada la película Así que bueno Pues una película que Que vamos a seguir esperando A siguiente de Godzilla A ver si mejora un poquito Respecto a lo que ha sido esta Que casi quiero decir Que me gustó más Pacific Rim Una película que tampoco Te creas que Que yo considero una obra maestra Pero me gustó más Que esta de Godzilla Por último también Hemos tenido El Filo del Mañana Está bastante bien Se han currado Lo de los viajes en el tiempo Tom Cruise está muy bien Emily Bloom Perfecta en su papel Grandes escenas de acción Grandes efectos especiales Bueno Muchas dosis de otras películas Ahí tenemos Matrix Tenemos un poco de Salvar a Soldado Ryan Y demás Pero bueno Es una película muy recomendable La tenéis en los cines Verla en versión digital La vais a disfrutar bastante Tenéis también Que liderar el cerebro Porque yo considero Algunos pequeños agujeros De guión Pero bueno Es una película de ciencia ficción Y es un gran producto De entretenimiento Bueno y ahora pasamos Al segundo apartado Que es comentar un poquito Las películas que están por venir Los grandes estrenos cinematográficos Que nos vamos a encontrar En los próximos días En las próximas semanas Durante todo el verano Y septiembre, octubre y noviembre Bueno La primera película es mañana Como no Mañana se estrena A las 9 de la noche X-Men Días de futuro pasado Una película que Yo tengo unas Enormes ganas de verla Casi diría que junto Interstellar Es la película Que más ganas tengo de ver Me encanta Bryan Singer Me encantan Sus dos primeras películas De los X-Men También me gusta Mucho muchísimo Lo que hizo Matthew Bang Con Primera generación Con Michael Fassbender Y demás Y aquí un poco Se fusiona Lo que fue aquella película Con esta Y bueno Pues es una película Que veo en los trailers Y alucinan colores Y bueno Os prometo Que la review La haré En cuanto pueda En cuanto la vea Así que nada Seguimos El 13 de junio Se estrena Tarzán Una película Animada Que vuelve a tocar El tema De este Este chico Que O este bebé Que queda en la selva ¿No? Iba creciendo allí Y tal Con los gorilas Y demás Bueno Estoy un poco cansado De esta clase de película Ya tuvimos la de Disney Ya tuvimos Greystock Hemos tenido hasta Comedias con Brendan Fraser Pero bueno Es de animación Lo mismo está bien hecha Habrá que verla El 20 de junio Tenemos La primera película De Wally P. Pfister El director de fotografía De Christopher Nolan En sus películas En solitario Aquí dirige Trascendence Junto a Johnny Deeb Y otros actores Como Paul Bettany Morgan Freeman Y bueno Vamos a verla Las críticas No han sido nada buenas Pero yo Desde luego Que voy a darle Una oportunidad Y ya Os comentaré A ver que me parece Habéis visto el tráiler Ciencia ficción El tráiler Desde luego Que es un spoiler Total Te cuenta media película Y creo que Ese ha sido uno De los Mayores defectos A la hora De promocionar Esta película Ese mismo día Se estrena Joe Frankenstein Joe Frankenstein Con Aaron Hecker El que hacía De dos caras En El caballero oscuro Esta película También Tiene Un actor Que está recientemente En mil películas Que es Jake Kearney Que le vimos en Divergente En la jungla 5 También le hemos visto En Chuck Richard No espero nada bueno De ella Y no sé si la veré Estando ya Trascendence Trascendence Que puede ser un truño Meterme otro truño Que va a ser De esta Joe Frankenstein No sé si me voy a ahorrar El dinero El 27 de junio Tenemos El sueño De Ellis Pasamos De truños A una película Que puede ser De las mejores Del año Tenemos ahí A Malion En cotillar Tenemos a Joaquin Phoenix Pues en una Película muy interesante Joaquin Phoenix No se mete En cualquier Subproducto El 18 de julio Pasamos desde El 27 de julio El 18 Os estoy comentando Un poquito Las películas Así A grosso modo Que yo quiero ver Amanecer Del planeta De los simios La segunda parte De la película Aquella En la que Se daba Un nuevo comienzo A estas películas Sobre el planeta De los simios A mi me encantó Aquella cinta En la que Andy Serkis Pues Hacía de simio Y tal Teníamos en aquella Primera película A James Franco Y aquí tenemos Bueno Al director Matt Reeves Que no dirigió La primera película De El planeta De los simios Dirigió Monstruoso Vamos a ver El trailer Pinta muy bien Tal vez es un poco Spoiler Vuelvo a decir lo mismo Me parece que la película Va a estar mejor Lo que es el comienzo Que después Porque Lo que parece Existir después Es más Acción Típica De los monos Contra los soldados Y demás Y bueno Eso no me interesa tanto Me interesa más un poco Ver Cómo se crea Esa estructura social De los simios Tenemos ahí Al actor Jason Clarke Que lo vimos en la película Zero Dark Thirty Y bueno Ya veremos Esa semana También se estrena Aviones 2 Equipo de rescate No vi la primera Estoy todavía por verla Quiero verla en 3D Quiero comprar en Blu-ray Así que bueno No sé si veré antes La 2 O la 1 Ahora se va a estrenar La 2 Y ya veremos El 25 de julio Se va a estrenar La nueva película De Luc Besson Lucy Con Scarlett Johansson Si habéis visto el trailer Pues no pinta nada mal Ciencia ficción Tendrá sus dosis de comedia Ya conocéis a Luc Besson Lo de siempre Buena sección de narración Pinta interesante La veré También tenemos ese día Anarquía La noche de las bestias Es decir La segunda parte De Purge La noche de las bestias Que me gustó bastante Ahí los malos Llevan aquellas máscaras Ase diáman Al protagonista Allí En la casa No sé Esta segunda Si mantiene el mismo nivel Puede ser interesante Y merece un visionado Tendremos también Ese mismo día El 25 de julio El protector La nueva película De Jason Stattman Con James Franco En la que bueno Un padre con su hija Que se ven asidiados Por un Por un malo Un tío que les está ahí Tocando los cojones Y bueno El trailer no pinta nada mal Y esa la voy a ver seguro Está dirigida por Gary Fleder Bueno También tenemos El 1 de agosto Cómo entrenar A un dragón 2 La primera Es impresionante Quien no haya visto Cómo entrenar a un dragón Yo de luego Se la recomiendo Es una de las mejores películas De animación Que yo he visto En mucho tiempo Y espero que esta segunda Este al mismo nivel No he visto casi trailer No quiero saber nada de ella Hasta verla Tendremos el 8 de agosto Transformers 4 Es que ya he perdido Un poco la cuenta Esta Era de la extinción Con dinosaurios Ahí tenemos a los Dinobots Yo todavía No sé si donde lo tengo El Dinobot El tiranosaurio Y bueno Aquí han cambiado Protagonista Ahí tenemos a Mark Welber Tendremos a los Dinobots El trailer Te cuenta un poco Que el Optimus Prime Va a luchar con el Tiranosaurio Rex Este Lo va a cabalgar Lo va a domar Y luego se va a ir a por los malos A repartir mandobles Con el sable Bueno El 14 de agosto Tendremos Guardianes de la Galaxia Que en principio Bueno No le daba mucho No me hacía mucha gracia Pero no sé Puede tener su punto Y vamos a verla Yo creo que Puede estar interesante Y puede ser una buena película De Marvel y Disney Ese mismo día El 14 de agosto Tendremos la típica película De estas Que se estrella en el verano Si no es La de Ronald Emmerich Pues aquí tenemos El ojo de la tormenta Algo así como Twister ¿No? Tornados Acción Muchos efectos especiales Y poco más Bueno Para pasar el rato Palomitera la quiero ver El 15 de agosto Mercenarios 3 La nueva película De Sylvester Stallone De la que todavía estoy esperando Que salga un trailer Que me convenza Y ver bien A Wesley Snipes Repartiendo hostias Y el resto de actores Que se incorporan A esta saga Tan prolífica Y que junta A diversos actores De los 80 Que nos gustaron a todos En su día Tendremos el 5 de septiembre Jersey Boys Que es la nueva película De Clint Eastwood La verdad es que Todavía no he visto Ni el trailer Y ahí tenemos A Christopher Walken De Clint Eastwood Las voy a ver todas Las que él estrene Y bueno Esta me la apunto También tendremos Hércules De Brett Ragnar Con El Dwight Johnson Este Que lleva una especie De pelucón enorme Y lucha contra un león Y demás No sé Bueno Ya veremos A ver si la vemos Esta El 26 de septiembre Tendremos el protector Actuimos la del protector De Jason Stathman Aquí tenemos otro protector Esta de Atuan Fuqua El director de Training Day Con Desen Washington Vuelve a unirse a él Después de aquella película Y también ese mismo día Tendremos las tortugas ninja Bueno No pinta nada mal Está producida por Michael Bay Se ha cambiado bastante El diseño de las tortugas Hechas mediante Captura de movimientos Con CGI También sale el actor William Fitchner De esa película Veremos Yo esta la voy a ver seguro Ya posteriormente Vamos a tener Torrente 5 En los meses siguientes Tendremos Box Trolls Nueva película de estudio Laika De animación A mí me encantan Todas las películas De estudio Laika La de Coraline Y demás Tendremos Red 4 Que la 3 no la vi Que no me llamó la atención Espero que la 4 Están en nivel de la 1 y la 2 Y Millior Dolan Am Que estoy leyendo Bastante buenas críticas Sobre ella Y puede estar Muy interesante esta película Así que nada Este es un pequeño resumen De las películas Que ya critiqué en su día De las películas Que están por ver Y espero que os haya gustado Espero que Si tendréis otras películas Que yo haya De añadir a esta agenda Me lo decís Las incluiré Estoy Un poco a veces Desconectado De lo que sea De estrenar Algún día También quiero hablar De Indiana 5 Que ahora dicen Que va a hacer El actor este De Crepúsculo Ay Dios mío La que se puede liar Puede ser parda Quiero comentar un día Las nuevas noticias De Star Wars Con esos decorados Tan artesanales Y chapados a la antigua Así que nada Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Y nos vemos Con la review De X-Men Días de futuro pasado Un saludo a todos De X-Men Om Gracias por ver el video.